¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.p, tu canal por internet? Bienvenidos a una nueva jornada informativa. Hoy antes de empezar ya con las entrevistas, contarles algunos datos importantes que son materia de comentarios de los diversos medios de información hoy día. Bueno, ayer un hecho importante es la recuperación, así lo haya denominado el gobierno, la recuperación del lote 88 para el mercado interno. Una ceremonia, dos ceremonias en realidad, una en la mañana, otra por la tarde, en la cual el presidente Humala hablaba de cumplimiento de una promesa electoral. Bueno, las empresas, el consorcio en general, habló de que mostraron cierta satisfacción, claro, no iban a decir lo contrario, obviamente. Hablaban de que ellos iban a ver la explotación de otros lotes o cómo recuperaban ese tema. Lo concreto y lo real es que hay mucho optimismo respecto a esto. Se habla del desarrollo de un polo petroquímico y finalmente vamos a enterarnos en realidad más adelante de cómo va a ser todo este trazo del ducto del financiamiento, que es acá un tema bastante importante. Hoy día hay muchos comentarios en torno a realmente quién debe financiar, exactamente dónde va a estar el desarrollo de la industria petroquímica. Todo eso amerita una conversación bastante extensa sobre el particular. Pero hay otras notas también interesantes que hablan de una propuesta legislativa para que la banca no pueda mover las tasas de interés pactadas con los clientes. Y que ciertamente los clientes andamos siendo, como siempre, la última rueda del coche. A pesar de que se entabla una relación con la banca para que las tasas de interés sean fijas en un periodo determinado, muchas veces esto no ocurre. Y hay varias voces en este tema. Hay la opinión, por lo pronto, de la misma superintendencia de banca, del propio Banco Central de Reserva y del propio Indecopia. Así que los bancos parece que van a tener una batalla perdida en este caso y dirán muchas cosas. Dirán que ahora hay la tasa de interés, no van a poder bajar. Van a decir muchas cosas. Pero lo que dice la representante del Banco Central de Reserva dijo en la Comisión de Defensa del Consumidor que el tema del calce de recursos es una tarea que los bancos tienen que prever con mucha anticipación. Ese es un tema. El otro tema es que, según una propuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera, las compras en efectivo por encima de los 5 mil soles van a tener que pasar por los bancos y esto va a ser de manera obligatoria para evitar precisamente el tema del lavado de dinero. Muy bien, esas son los principales datos que tenemos hoy para la mañana. Hacemos una brevísima pausa y vamos ya con nuestra primera entrevista.